Hola amiguitos, bienvenidos hoy a nuestro canal Jan y Salo TV El día de hoy le traemos una aventura jurásica Y es que le vamos a hablar de 4 dinosaurios, ¿verdad Jan? Sí ¡Vamos! Los dinosaurios más grandes de la historia, ¿cuál es? Cuéntanos bien Este dinosaurio también tiene otra característica, ¿cuál es? ¿Cómo se llama Jan? Amigos, y vamos a empezar con este dinosaurio ¿Cómo se llama Jan? El tiranosaurio rex También otro tiranosaurio rex Y este es el que a Jan le gusta muchísimo Este es su preferido Este es el juguete preferido de Jan en realidad Estos son los dinosaurios T-Rex T-Rex Entonces vamos a decir 5 características de este gran dinosaurio El rey de los dinosaurios Y este dinosaurio tenía, ¿cuántos dientes Jan? 60 dientes afilados Porque con esos 60 dientes se comía a sus presas Otra característica es que este dinosaurio tenía un cerebro Pequeño Pequeño Sin embargo era muy inteligente Desarrolló capacidades En su vista Y veía sus presas desde muy lejos Y también podríamos decir que tenía un olfato bastante Bueno Había desarrollado una capacidad olfativa muy buena para poder atrapar a sus presas Y este dinosaurio tiene también otra característica Y era que tenía un tamaño de ¿cuánto Jan? Aproximadamente 12 metros Medía aproximadamente 12 metros Eso era un dinosaurio de los más grandes Aunque existen otros mucho más grandes Que se lo voy a decir al final de este video Así que no se retiren hasta que llegue este momento Para que vean ¿Cuál era el dinosaurio más grande? Bien Y otra de las características es De que tiene un nombre El cual se lo puso ¿quién? Henry Falky Vamos al próximo animal Vamos allá Bien Y aquí tenemos también el siguiente dinosaurio Ta-ta-ta-tan Que es el Gigantosaurio Bien Este dinosaurio tiene varias características que también se las vamos a decir Y es que era un poco más grande que ¿quién? Que el Tyrannosaurio Rex Hagamos una comparación Sí Este dinosaurio era más grande que el Tyrannosaurio Rex Pero eso sí Era un poco más delgado Dos Más delgado También A diferencia del T-Rex Tiene tres Garras Tres dedos No como el dinosaurio Rex que tiene solamente dos Además de eso Este dinosaurio tenía una fuerza increíble ¿Verdad Jan? Este dinosaurio también tiene otra característica ¿Cuál es? Era ¿Qué comía? Carne Era carnívoro Y también se comía a sus presas con sus grandes garras Y los dientes Una lentadura demasiado Fuerte Una mandíbula con muchísima fuerza Al igual que el dinosaurio Rex Pero sin embargo Este tenía mayor tamaño Y un poco más de fuerza ¿Sí? Vamos con el siguiente animal Y ahora vamos De la Tierra a la Altura ¡Guau! Y este es el 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 Y era un dinosaurio de grandes alas Medía aproximadamente siete metros Y además ¿Qué comía? Peces Peces Este era un gran cazador de peces Desde las alturas Iba hasta el Mar Y pescaba sus presas ¿Y qué otra característica tenía Jan? Que tenía una vista Impresionante Y además Esta cresta servía para Hacer contrapeso Jan ¿Sabías eso? No lo sabía ¿Viste? Yo lo investigué Además Que su nombre Tiene un gran significado ¿Y qué significado es Jan? Ala sin dientes Dinosaurio de ala sin dientes Eso es Como cualquier ave De nuestra gran época actual Y ahora vamos con el siguiente dinosaurio Y este es mi favorito Nosotros en el video anterior Dijimos cuáles eran los dinosaurios favoritos nuestros Así que para que vean esa parte Y sepan cuáles son Les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción El video Así que sigamos Y este es el ¡TARO! Este dinosaurio Tiene varias características Y Jan nos las va a decir Jan ¿Qué significado tiene el nombre de este animal? Se llama Lagarto con cresta El parasaurio Significa Lagarto con cresta Y además de eso ¿Cuánto Medía Jan? De 10 a 11 metros De 10 a 11 metros O sea Que no era tan pequeño Como se creía Además Que él era Muy malo Jan No Muy amigable Amigable Con los demás parasauronos Era Que tenía una Cresta La cual empezaba en su Nariz Y terminaba en su Cabeza Además Que tiene una dieta La cual comía ¿Qué eran? Plantas Las plantas Entonces No era tan Feroz No, ¿verdad? Vamos Con la curiosidad Que le dijimos Del Dinosaurio más grande De la historia ¿Cuál es el patagotitán? ¿Cuál es el patagotitán? El patagotitán El patagotitán Y ese patagotitán Supera Por muchos metros De altura A El tiranosaurio rex Por supuesto Porque tiene un gran Cuello Y aquí Véanlo Tiene un cuello Impresionantemente grande Y fue descubierto En ¿Dónde? En sur En suramérica Entonces Este es Y le dejamos Para que aprendan El dinosaurio Más Grande De la historia ¡Bien! Gracias Por ver Nuestro video Suscríbanse Y denme A la campanita Para que sigan Viendo Más De nuestros videos Amigos Y hasta aquí Les traemos Esta aventura Jurásica Para la semana Que viene Tendremos Otro video Jurásico ¿Verdad, Jan? ¡Sí! Así que no se lo pierdan Y se trata De 24 horas ¿Con quién, Jan? El T-Rex Muy bien Así que no se vayan A perder Este video Además de esto Bueno Hasta aquí llegó Nuestro video De dinosaurios ¡Grrr! Muy bien Y nos despedimos No sin antes Recordarles, Jan Que Váganme a la cajita De descripción Para seguir Para que vean Todos los videos Que tenemos Porque ahí les dejamos El link De los videos jurásticos ¡Adiós! Y nos vemos En el próximo video ¡Bien! ¡Chao! ¡Grrr!